Hace años Tom Cruise y el productor Jerry Brakeimer anunciaron su intención de rodar la secuela de Top Gun. Tras meses sin noticias del proyecto y en los que Cruise ha manifestado en múltiples ocasiones sus deseos de sacar adelante la secuela, ahora el actor ha confirmado no solo que Top Gun 2 verá la luz, sino que el rodaje dará comienzo el próximo 2018. Durante una entrevista en el programa de televisión australiano Sunrise, el actor ha explicado que el rodaje dará comienzo probablemente el próximo año y que definitivamente saldrá adelante. Hace poco menos de un mes, el actor Val Kilmer, protagonista junto a Cruise de la película de 1986, respondió en una entrevista de manera tajante que se llevaría a cabo finalmente y que sería una pasada. Queda claro que Cruise y Brakeimer no están solos, aunque si esta secuela rescatará a los personajes de la cinta anterior todavía se desconoce. Eso sí, Justin Marks estará a cargo del libreto que, como ha confirmado Cruise, deberá estar listo para el 2018. La nueva película tendrá en cuenta cómo es el mundo de la aviación de combate actualmente y cómo ha evolucionado la Marina.